Armando Cepeda, en vivo Si a le damos por atras Si a le damos por atras Le damos por atras Si a le damos por atras Le damos por atras De la mano Ella se pone loca Si me besas la vuelvo loca Ella se pone loca Si me besas la vuelvo loca Ella se pone loca Si me besas la vuelvo loca Ella se pone loca Si me besas la vuelvo 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 loca Ella se pone loca Si me besas la vuelvo loca Si me besas la vuelvo loca Ella se pone loca Si me besas la vuelvo loca Ella se pone loca Ella se pone loca Si me besas la vuelvo loca Ella se pone 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 loca Gracias por ver el video 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 ¡Buenosota! ¡Buenosota! ¡Esto es lo que quieres! ¡Buenosota! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.